En Uruguay, por suerte, hay muchas personas y organizaciones que cuidan, atienden, acompañan y aconsejan a personas que están pasando por problemas de salud, independientemente de sus diferentes prestadores de salud. Por suerte, muchas de estas organizaciones funcionan y lo hacen en forma excelente, salvando vidas sin lugar a dudas. Vamos a poner para hablar de este tema los puntos sobre la mesa. Y una de esas organizaciones emblemáticas de las que he estado hablando es la Fundación Corazoncito. Por eso estamos recibiendo con muchísimo gusto a Verónica Montoli. Bienvenida Verónica, buen día. Buenos días Leo y muchas gracias a ustedes por esta invitación. Un placer y una breve reseña. ¿Qué es la Fundación Corazoncitos? Bueno, la Fundación Corazoncitos somos un grupo de padres de niños con cardiopatías que, bueno, en un momento de nuestras vidas necesitamos juntarnos para poder charlar y buscar soluciones en los casos de nuestros hijos. Y bueno, y así fue que surgió esta fundación que hoy en día ya tiene su peso de día jurídica. Y bueno, lo que tratamos nosotros en la Fundación es de mejorar la calidad y sobrevida de todos los niños que nacen con una cardiopatía. Lo que nosotros hacemos es capacitar médicos, tanto acá en el Uruguay como en el exterior, tratar de mejorar mucho la detección precoz, que creemos que es sumamente importante que la cardiopatía sea detectada en el embarazo. Perdóname Verónica, pero ¿cómo un grupo de padres capacita médicos? No, no, no. Nosotros pagamos las capacitaciones en el exterior, muchas de ellas se hacen en Estados Unidos, o se le paga a médicos que vengan al Uruguay a capacitar a médicos. Es importante decir esto, porque todo esto son recursos que ustedes obviamente están poniendo a disposición, no solo de los médicos, sino también de la población en general. Sí, 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 porque además la fundación se financia puramente de donaciones, tanto de empresas como de hogares, que bueno, que siempre aportan su granito de arena y que nosotros siempre decimos, a ustedes a veces les parece que es poco, pero para nosotros es muchísimo. Porque ese granito de arena hace que nosotros podamos ayudar a muchos niños y a muchas familias, que sobre todo las del interior, porque no nos olvidemos que hay muchos niños en el interior que tienen cardiopatía, pero que los IMAES que atienden las cardiopatías dilatadas en pediátrica, están los dos IMAES en Montevideo. Entonces, para esas familias implica una movilización, dejar de trabajar, acomodarse la familia que tenga en su hogar. Entonces, estuvo una movida muy importante y que bueno, que desde la fundación tratamos de poder ayudarlos en lo que más se pueda, tanto la alimentación aquí en Montevideo, el alojamiento. Esas familias que a veces vienen, son familias muy vulnerables, que de repente quizás ni siquiera han venido a Montevideo y bueno, tienen que venir acá y enfrentarse a un tratamiento de su hijo. Entonces, bueno, desde la fundación tratamos de que todo lo que podamos ayudar a esas familias, bueno, cuenten con nosotros. ¿Y de qué manera entonces se plantean llegar a estas personas sin que estas personas tengan que venir a Montevideo? No, por el momento, lamentablemente, esas personas tienen que venir a Montevideo porque los IMAES donde se realizan las cirugías o los tratamientos están en Montevideo. No, claro, me refería a la iniciativa de Corazoncitos sobre Ruedas. Sí, nosotros tenemos esta iniciativa de Corazoncitos sobre Ruedas que la idea es ir al interior, capacitar a los secografistas, porque lo que nosotros pretendemos con este Corazoncitos sobre Ruedas es poder mejorar la detección precoz para que aquella familia a la cual se le pueda detectar la cardiopatía del niño en el embarazo, poder estudiar qué tipo de cardiopatía es. Y en el caso de que sea una cardiopatía en las cuales se necesita una cirugía próxima al nacimiento, esa familia pueda trasladarse a Montevideo, a tener a su hijo en Montevideo y de esa manera poder evitar un traslado importante, un traslado que tiene un riesgo para la vida de ese niño. La detección temprana, obviamente, ni que hablar que es absolutamente fundamental para saber qué esperar. ¿Cómo funciona a nivel de los padres el recibir un diagnóstico de repente, tal vez incluso hasta antes de que nazca su propio hijo? Recibir el diagnóstico de un niño con cardiopatía, la verdad, es choqueante, tanto sea en el embarazo como después de nacido. Lo que nosotros tratamos de que al ser detectado en el embarazo, más allá de que va a ayudar al nacimiento de ese niño, porque el equipo que va a estar esperando en el nacimiento va a estar preparado para recibir un niño con cardiopatía, y nos da como ese tiempito para poder ayudar a la familia, brindarle información, contactarla con otras familias que hayan tenido la misma cardiopatía, que les pueda contar su experiencia, para que esa familia al día del nacimiento de su hijo tenga la información necesaria. Que a veces cuando a nosotros nos dicen que el hijo ya ha nacido, tiene una cardiopatía, nosotros realmente se nos viene el mundo abajo y no contamos con la información en el momento. Entonces, al poder detectarla en el embarazo, lo que tratamos es eso, poder brindarle toda la información que más se pueda a esa familia para que esté preparado al día del nacimiento. Claro. Es fundamental, obviamente, la parte médica del apoyo, esto es absolutamente fundamental. Pero también, me imagino, porque uno después puede recibir el tratamiento, el hijo puede llegar a su casa, pero ahí aparecen las 24 horas. Es convivir con esa situación. Y ahí me imagino que los padres son los que saben realmente cómo enfrentar el día a día de una persona con estas características. Sí, enfrentar el día a día y los miedos que nos provoca esta situación. Como padres, tener un niño en casa con un problema en el corazón es muy... O sea, nos provoca mucho miedo, mucha inseguridad, mucho nerviosismo. Entonces, lo que nosotros tratamos, inclusive tenemos manuales de apoyo para las familias y siempre tratamos de estar en contacto con ellos, de ponerlos también en contacto con familias que tengan la misma cardiopatía, porque uno puede, de repente, expresar más sobre su cardiopatía y ayudar a esa otra persona a, bueno, a brindarle un poco de tranquilidad también. En Uruguay se puede vivir con un corazón diferente. Hay tratamientos, hay muy buenos médicos, pero bueno, nosotros como padres entendemos que vivimos bajo mucho miedo al tener un niño con cardiopatía en casa, pero bueno, tratamos de brindarle esa tranquilidad y el apoyo y estar a las órdenes siempre para lo que necesiten. Es la idea de la Fundación, poder brindar ese apoyo a las familias, que creemos que es sumamente importante, sobre todo la contención, que todos los necesitamos. En estos momentos estamos compartiendo la placa de la Fundación Corazoncitos, donde bueno, ahí vemos la página web www.corazoncitos.org.uy y obviamente allí se puede usar como vía para donaciones, Verónica. Sí, ahí tenemos, bueno, ahí van a encontrar toda la información, todo lo que hacemos en la Fundación, los eventos que hacemos también para recaudar dinero, las maneras que tienen de poder colaborar y de acercarse. Inclusive tenemos un programa de voluntariado de muchas personas que se acercan para ayudarnos cuando hacemos los eventos. Es muy importante que puedan entrar a la página de la Fundación y ver todo lo que hace la Fundación para que, bueno, sacar dudas y aquel que quiera colaborar, que se sume, que su dinero y su apoyo, a veces hasta el estar con nosotros, eso es muy importante. Sin duda. Y compartir las experiencias, me imagino, que por eso digo, para capacitar a otros padres en la misma situación, nada como los padres. Nada como haber vivido toda esa situación para poder ayudar a otros. Totalmente. Verónica, te agradecemos muchísimo lo que están haciendo por los niños uruguayos, por todos nosotros, por nuestros hijos, nietos, en fin, gracias a todos los padres que forman la Fundación Corazoncito y por todo lo que están haciendo. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes también por ayudarnos a, bueno, a mostrar lo que hace la Fundación. Un placer. Hasta la próxima.